Esta Navidad se registró un crecimiento de hasta un 15% en las ventas respecto del mismo periodo de 2011. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas navideñas de estos días confirman que estamos ante unas fiestas que van a superar ampliamente a la Navidad del 2011, que fue un año de gran consumo. Desde la semana pasada, hay una fuerte presencia del público haciendo compras, pero, a diferencia de otros años, la gente tuvo tres días completos para buscar sus regalos gracias a la maratón de compras de sábado, domingo y el feriado de hoy lunes. Probablemente el nivel de consumo en esta Navidad se equipare a la de 2007, que fue una explosión de consumo muy considerable y que marcó para el sector una bisagra, ya que reflejó la consolidación de ingresos de la gente, que se volcó masivamente al consumo. La decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de no contabilizar el impuesto a las ganancias para el segundo aguinaldo también tuvo su peso en el crecimiento de las ventas. Por otro lado, los comerciantes explicaron que el aumento de la demanda por los numerosos descuentos y rebajas en todos los rubros a través de las clásicas promociones o de los descuentos bancarios también influyeron en el crecimiento de las ventas para este fin de año.